La familia de ordenadores Elite Desk ha diseñado la serie 800G4 en formato SFF con el fin de cumplir las necesidades, principalmente empresariales, contando con un equipo de dimensiones reducidas como también configuraciones que le permitirán ejecutar diferentes tipos de software, ya sean laborales, educativos, como también para entretenerse. Dentro del equipo encontraremos dos ranuras de expansión PCI Express 3.0 para almacenamiento y sistema de refrigeración que cuenta con el disipador de tipo ventilador. Observando en la parte superior del ordenador encontrarás la unidad de almacenamiento la cual cuenta con un amplio rendimiento que garantiza el funcionamiento a través de los microchips de los discos duros SSD. En cuanto a la memoria RAM cabe resaltar su compatibilidad con las versiones DDR4. Una vez iniciado el equipo podrás notar el amplio rendimiento que garantizan estas memorias, siendo ideal para realizar multitasking no sufre ralentizamiento como también puedes ejecutar programas que requieran de un rendimiento mucho mayor. El procesador Intel Core de octava generación, el cual forma parte de la microarquitectura de Intel Coffee Lake. Este viene equipado con 6 núcleos y 6 subprocesos, los cuales emiten una frecuencia base de 3.0 GHz. Equipo perfecto para sacarle un gran partido en cualquier situación. Cómpralo ya en la página web de Infocomputer. Cómpralo ya en la página web de Infocomputer.